La vida en el barrio Yo la recuerdo como lo más parecido a un pueblo Era una relación de convivencia Mucha convivencia Se vivía más en la calle que ahora En cuanto a los vecinos Todos se conocían, todos se saludaban Tienes buenos recuerdos del barrio, ¿no? Sí, sí, sí Tú sabes lo que era salirse por la noche en verano A tomar el fresco aquí, todos los vecinos Pero todos los vecinos en la calle con sus sillas Los niños jugando por aquí por la calle Hasta las dos o las tres de la mañana Y no pasaba absolutamente nada Nadie protestaba, nadie ponía malas caras, ¿sabes? Todos te conocían desde que había nacido Yo llamo ahora a una puerta de estas y fíjate ¿Y te dicen que si estás loca o qué? No, porque ya, joder, hace mucho que no vengo por aquí Pero vamos, que todos los que te decían Ay, yo a ti te limpio el culo un montón de veces Pero ya que me iba a la calle porque no me gusta Porque es muy kiki, como todo Está todo vacío Cuando se ponían todas las mujeres en la puerta Todas cosiendo Ese barrio era igual que este Era un barrio obrero Pero de mucha humanidad Humanidad se dice Todo el mundo se ayudaba Yo mis hijos me los han criado ellas Casi todas Las clientas de tu peluquería Sí, sí, sí Yo estaba peinando A ver, pues tenía que tener mis hijos Porque por eso puse la peluquería Porque con cuatro hijos, ¿dónde vas? Pues yo los tenía conmigo Y las señoras, pues se les llevaban a jugar Cuando salían del colegio En la guardería de aquí, de las monjas De aquí los traía aquí Mi padre me los llevaba Me los traía en el coche ¿Tú ten en cuenta que realmente Cuando se vino a vivir aquí Eran todos obreros Y yo creo que vinieron todos a vivir Más o menos a la par Entonces se hizo La gente, una piña, ¿sabes? En el barrio era una piña Tenía un problema uno Y estaban todos a ver Si se podía solucionar O sea, muy bien Antes la gente mayor Se salía a las puertas de sus casas Y estábamos por fuera Yo de pequeño Nosotros todos de pequeño Claro Ahora no lo haces tanto Pero sí que Sí que seguimos manteniendo El contacto con las casas Alrededor de esa mayoría En verano Yo me acuerdo de pequeño Que salía mi madre con la silla Y mi padre Se sentaban fuera En la puerta Y igual que nosotros Los vecinos de enfrente Los otros vecinos Y todos, todos, todos Estaban tomando el fresco En la calle Hemos sido un barrio Que era muy familiar Nos conocíamos todos Pero claro Al empezar a venir gente de fuera Y tal Pues eso se ha perdido un poco El salir a la puerta A la calle en verano Pero sí hay muchas casas Que lo siguen haciendo Sí, siguen haciendo Hay muchas Hay muchas señoras Que se salen a la puerta En verano En verano Como era antes Como aquí era antes siempre Que nos salíamos a la calle Y todo el mundo Los niños jugando Y los padres hablando En la puerta de la calle Y disfrutarse auxilias Cuando los inviernos Eran inviernos Que nevaba Y cogías un papel Un cartón Que lo ponías debajo Del culete Y bajabas por todo Te divertías Todo el barrio Todo esto estaba inundado Todo era lleno de chabola La gente a las 3 de la mañana Ibas por las calles Todo el mundo Con las hamacas Y ahora se ha perdido todo La gente ya no es Antiguamente Ibas por el parque De los pinos Y toda la calle Para llevar Todo el mundo El gente en el parque Se está con la hamacas Todo el mundo Todo el mundo Sabe todo Los niños Los padres Con las 6 de la mañana Llamaban Venga vamos Y es que ahora Pasar por el barrio Es penoso De la novia Desde la noche Viene a la noche Se estaba haciendo Y era en verdad Igual A mi me da pena Porque ha perdido Todo ese ambiente Que había Todo eso Es una pena A mi me da pena La convivencia Pues era mucho más cerca Más Cuando ya se empieza A edificar En altura Ya la convivencia Desaparece Eso de salir a la calle A tomar Fresco Veneno de verano Por ejemplo Ahora en estas fiestas Que ibas de una casa A otra casa Con la zamomba Con un pandel Una pandereta Bueno eso Era desaparecido Eran las nochebuenas Con las cosas De los cacharros Y la botella De anís del mono Ayer Ayer lo hablé Con una persona Que yo me acuerdo De nochebuenas Que la vecina Abajo de mis suegras Se iba el día De nochebuena Fuera de su casa Se iba De Cesar Rosa Nos vamos Dice ¿Por qué os vais? Dice Quiero que viva Con usted aquí La nochebuena Porque es que Ustedes son 35 o 40 de familia Mira que bonito Todas las familias Todos los hijos Todos los nietos Todo el mundo jugando Riendo Comíamos pollo Que no comíamos Ni mariscos ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video